Bienvenidos a un episodio más de estos miércoles de entrevistas, o bueno, como diría el fundador del podcast más escuchado, no se trata de hacer entrevistas, se trata de tener conversaciones, ¿no? Así que bueno, José, bienvenido una vez más a una conversación aquí, convierte más con Vilma y con José, ¿o cómo es hoy? Hoy es con José, no, está bien. Oye, con José, tengo que decirte algo, José, o sea, la gente nos ha estado escribiendo, a mí también y a ti, hasta familiares y amigos viejos nos han escrito, he visto la entrevista y ha gustado, digo yo, ¿tendrá la misma efectividad si hacemos varias? No, bueno, ya sabes, las primeras siempre son las que más éxito tienen. Bueno, vamos a intentar ver, sí que nos han pedido que, hey, ¿por qué no lo graban con mejor resolución? O José me pidió un micrófono mejor. Bueno, vamos a trabajar en eso, ¿ok? Simplemente una de las cosas que yo siempre recomiendo es crear el famoso concepto de MVP. José, fuiste tú además con esa mentalidad tuya de startup que siempre yo quería hacerlo perfecto y tú me decías, Vilma, el MVP, vamos a hacer una prueba. Entonces, tómenlo esto como que es un MVP, es una prueba, simplemente estamos un poco midiendo, ¿y cómo lo medimos? Bueno, tenemos una métrica con el podcast de la media de escucha de cada episodio, entonces cuando un segmento lo repetimos una y otra vez y los resultados están por encima de la media o igual que la media, pues entonces sabemos que es un éxito y entonces podemos seguir. Así que bueno, nada, nosotros vamos a seguir siguiendo aquí. José, no sé si la semana que viene te toca a ti porque quiero entrevistar a otras personas también. ¿Cómo? ¿Me vas a sacar ya tan rápido? Sí, sí. Bueno, volveré a traerte, volveré a traerte, no te preocupes. Está bien. La audiencia lo pedirá. Seguramente, bueno, vamos a ver, escríbanme. Si ustedes quieren más, José, me escriben y ya está. Mira, José, hoy quiero que hablemos de un tema interesante y es el tema del iOS 14. Y bueno, cada vez que tú estás haciendo un taller que hemos hecho últimamente de, ah, es como que, José, danos luz. Pero yo quiero comenzar con algo. Para los que desconocen este tema, bueno, al momento de hacer campañas de publicidad en Facebook, Instagram y cualquier plataforma, debido a los nuevos cambios de la política de privacidad de Apple, bueno, pues nos hemos visto los anunciantes afectados de una forma u otra. Es la razón por la cual cuando ustedes están en sus aplicaciones móviles, si tienen dispositivos también de esta empresa, les apareció un aviso. Primero, súper chulo, mira, ayúdanos a darte un contenido más personalizado, una mejor experiencia. ¡Bum! Y ahí tienes que aceptar, ¿no? Y el otro día José estaba con alguien que no tenía nada que ver con digital y le dio a rechazar. Y le digo yo, pero tú vas a hacer anuncio en algún momento, a ti no te gustaría. Y fue como, ay, yo no sé, yo le digo que no a todos. Y yo digo, Dios mío, ¿cuántos clientes estamos perdiendo? ¿Por qué? Por el desconocimiento general. Porque hay gente que por convicción no quiere su información compartida y me parece válido. Pero hay gente que lo está haciendo por desconocimiento. El caso es que independientemente de lo que José les diga, esa luz que José les dé en el camino, les quiero decir algo. Ayos 14 no es para preocuparnos, es para ocuparnos como cualquier otro problema, reto que nosotros nos enfrentemos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comentarle cómo nosotros nos estamos ocupando de este tema y cómo realmente hablando con José justamente hace unos días le dije, José, yo creo que esto es una gran oportunidad de volver a innovar, de volver a hacer cosas distintas, diferentes. Y por qué no, quizás de descubrir cosas que funcionen hasta mejor. O sea, que muchas veces los cambios tú lo ves como algo negativo y pueden ser una de las fuentes de sacarnos de nuestra zona de confort. Así que, José, cuéntanos un poquito. Esto de iOS 14, cómo nos está afectando. Y vamos a hablar a nivel del grupo. Para los que no lo saben, nosotros tenemos múltiples proyectos, asesoramos a nivel de consultoría, tenemos otro cliente que es un socio, tenemos varias cuentas de nosotros. ¿Cómo iOS 14 nos está afectando si nos está afectando? Cuéntanos un poco sobre el tema. Bueno, es verdad que todavía, pues estamos en junio, ¿verdad? Todavía la adopción de iOS 14 no ha sido súper alta. Estará alrededor, pues no sé, 30%. Si es verdad que para finales de años, pues sí que se espera un 80% adopción, 90% Apple, los usuarios de Apple actualizan muy rápido. Y bueno, ya están llegando a iOS 15 y tal, pero bueno, no va a haber toda revolución en 15, vamos con los 14. Y entonces todavía los impactos no son muy grandes, ¿no? Y esto es algo que hay que tener en cuenta, que esto es algo transitorio, que va a tener todavía su tiempo para verse estos impactos que van a ocurrir. Al final, poder hacer tracking, saber exactamente quién ha visitado una página para poder hacer remarketing, quién ha hecho ciertas acciones dentro de una aplicación en Apple, eso es lo que nos va a costar más, ¿no? Pero en definitiva, y como tú decías antes, no es solo innovar, sino también es volver a las cosas más importantes de marketing, y eso es un poquito también lo que estamos haciendo. Al final, muchas veces nos enfrentábamos a intentar todo el rato querer mejorar las tácticas, ¿no? Dentro del Ads Manager, qué hacer, qué no hacer, dentro de las estrategias, ¿no? Cuando en realidad lo que tenemos que volver es a ver las cosas importantes. Oye, ¿cómo están mis creatividades? Oye, ¿cómo están mis vídeos? ¿Cómo están mis páginas de venta? ¿Cómo están mis carritos? ¿Se están convirtiendo bien? Tengo un problema ahí, se me está yendo la gente en esos puntos. Y sí que es verdad que, bueno, es algo que siempre hacemos de manera constante, pero ahora todavía va a haber muchísima, muchísima más importancia. Es interesante eso que dices, porque quizás muchas personas estaban esperando el secreto. José, ¿qué objetivo eliges? ¿Cómo estás ahí optimizando las campañas? ¿A conversiones de un día 7? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y te has ido a la última parte. Es decir, en el momento de crear una campaña, en el administrador de anuncio, es a las creatividades, al copywriting. O sea, ahí es donde realmente, entonces, tú ves que esto de iOS 14 nos da una oportunidad de mejorar, de innovar, de probar cosas nuevas. Todos nos vamos a ver forzados a mejorar nuestras conversiones, porque al final es verdad que el remarketing es algo que siempre se utiliza mucho. Si estamos limitados en esa área, lo que tenemos es que intentar, oye, acortar el plazo de las conversiones, ¿no? Pero sobre todo nos va a forzar a intentar aprovechar más el tráfico que llevemos, o intentar llevar más tráfico de toda la gente a la que le mostramos nuestros anuncios. Y de verdad, en el 90% de cuentas que auditamos o que asesoramos, las oportunidades de mejora están ahí. Por eso, para mí, no es algo ya técnico. Es una cuestión de... Si la gente no para... Estrategia y visión general también, ¿no? Sí, y que además, por ejemplo, si la gente no para el scroll cuando está haciendo... Cuando está visitando Instagram, cuando está visitando Facebook, ya es un impacto perdido. O sea, que tú vas a admitir... Espérate, 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 en público. Espérate, espérate, espérate. Esto es interesante. O sea, tú vas a admitir ahora en público que tú, a mi departamento, ¿verdad? Que yo lidero de redes sociales y contenido orgánico, tú nos necesitas ahora para pagado, ¿no? Pero con muchísima más razón todavía. Siempre han sido imprescindibles, pero ahora todavía muchísimo más. Y no solo eso, no solo la creatividad también. Que las cosas llamen la atención. Pero eso, desde luego, va a ser muchísimo más importante. Como siempre lo ha sido, pero todavía más. Yo creo que podemos comentarlo, José. El otro día estábamos en un Mastermind, en un evento, ¿no? Y estábamos compartiendo insights, ¿no? De, hey, nos gusta mucho esta conversación. ¿Qué has notado diferente? ¿Qué sigue igual después de años 14, no? O sea, ya hace meses, en todos los eventos, estamos hablando de este tema, ¿no? Pero fue increíble que todos coincidíamos con algo. Y nosotros, inclusive, bueno, es un poco... Yo siempre digo, señores, tengan cuidadito con las técnicas y las cosas chulas americanas que te dicen, porque muchas veces no se adaptan a nuestro mercado en español. O sea, esa es la gran realidad, ¿no? Entonces, claro, a ellos les encanta nuestra visión, qué es lo que está pasando, porque ellos también segmentan en muchas ocasiones a países de Latinoamérica, a países que hablan español. Y todos coincidimos siempre en algo. Y es que, ahora mismo, la tendencia que se ve liderada, quizás más por influencers, de no editar, el otro día tú y yo nos quedamos en shop viendo cómo la gente se podía poner flaca, cuadrito, envidio. O sea, yo pensaba que eso no existía. O sea, y da miedo, ese tipo de cosas dan miedo, ¿no? Pero llegamos todos a la conclusión que la tendencia de no wedding se está llevando a los anuncios, y no es ya antes. Solo llamar la atención porque sea distinto, sino como que más bien que los anuncios de publicidad se vean cada vez más naturales, como si fueran como parte de un feed, pero que te llaman la atención. Es decir, no es como la perfección del anuncio perfecto, ¿no? Entonces, esto es una tendencia que a mí me pareció súper interesante porque yo creo que muchos de los que nos escuchen van a intentar crear algo totalmente opuesto a su estrategia orgánica, totalmente dispar al mensaje, ¿no? Y yo veo errores en tiendas online. 10% están anunciando en ads, pero luego voy a su feed y tienen una oferta de un 40 activa. Y tú es como que, o sea, no entiendo nada. Entonces, tengan en cuenta que ya hablamos nosotros de marketing y publicidad unicanal hace varios años, pues ahora creo que es importante retomar. Mira, José, sobre todo los marketers, ¿vale? Hay una gran comunidad de marketers que siempre nos sigue, nos escucha. Aquí hay algo interesante. El otro día lo publiqué en Instagram, lo confesé, de que justamente cuando tú tomaste el rol de dirección del equipo, que yo salí de la oficina por el embarazo, tú te diste cuenta que no, o sea, la mayoría de nuestros clientes no eran marketers, ¿no? Si no eran clientes finales. Entonces, eso es lo más bonito, ¿no? Que nos escuchan los clientes finales y los marketers. Pero, ¿qué realmente tú, qué recomendación? O sea, si hubiera una sola cosa que pudieras recomendarles a los marketers que están preocupados, porque, claro, hay veces que una campaña falla sin importar lo que esté pasando ahora, pero ahora todo lo culpan a ellos 14. O sea, todo es la culpa de ellos 14 cuando una campaña no funciona. Entonces, ¿qué recomendación tú le darías a estos marketers con este reto que se van enfrentando, sabiendo que ellos trabajan a veces con pequeñas, medianas, e inclusive grandes cuentas que invierten más? Yo creo que el funnel, las conversiones desde el click hasta la venta, las tenemos que tener muchísimo más optimizadas cada día. Deberíamos de ser capaces de vender. O sea, que es mirar fuera del administrador. Lo que le están diciendo es que tenemos que mirar. Ok, perfecto. Sales pages, hay que adaptarlas un poquito más a los avatares. Hay que, si tenemos la posibilidad, oye, si tenemos campañas en múltiples avatares, si podemos cambiar la parte superior de la página, por ejemplo, para cambiarle los títulos y avatares distintos, cambiémoslos. Pero creo que la oportunidad, no quiere decir no esté también el administrador de anuncios, pero creo que la oportunidad está ahí. Está en optimizar las páginas de venta, en optimizar los carritos, en optimizar las ofertas, si eso quiere decir añadir los bumps o intentar vender más cantidades de nuestros productos. Porque ya que cuando un cliente llega a una compra, si ofrecemos un producto de 100 dólares o de 100 euros, ¿por qué no le ofrecemos algo más, de 150, intentar subir ese ticket en medio? Creo que la oportunidad y la gran mayoría de negocios están ahí. Eso no quiere decir que luego no haya que complementarla con publicidad, pero para mí creo que la gran mayoría tiene ahí una gran falla que es lo que también a ellos nos va a permitir ahora, que es enfocarnos en eso y aumentar, por ejemplo, nuestros haber a shorter values que al final nos llevan a lifetime values mayores, ¿no? Pues creo que esa es la gran oportunidad que tenemos. Y mientras José está dirigiendo con todos sus departamentos de funnels, de ads, toda esa parte que están midiendo, yo te quiero contar lo que estoy haciendo con la parte que me corresponde a mí, ¿no? O sea, departamento de atención al cliente, estamos mejorando mucho esas primeras conversaciones con unos textos ya mucho más customer-centric, mucho más centrado en el cliente, porque no siempre ustedes llevan a una web, no siempre llevan a una página de venta a vender. Muchas veces ustedes están mandando a WhatsApp, están mandando a mensaje privado de Facebook o de Instagram, entonces nosotros estamos reforzando esa parte, creando inclusive esas plantillas de textos prehechas ya muy, muy enfocadas en el cliente, en sus necesidades, qué realmente tú necesitas, cómo podemos ayudarte nosotros también, ¿no? Y también les quería comentar que una de... Nosotros, claro, ya hay varias personas en el equipo que lo vienen haciendo, nosotros reforzamos mucho con email marketing, yo creo que el email marketing, muchos pequeños negocios lo dan por hecho que es algo de grandes, y no, creo que un pequeño negocio tiene una gran oportunidad de a través del correo electrónico de contar historias, crear un vínculo de conexión directa con su audiencia, y aumentar así también los resultados de la campaña, o sea, porque yo lo que siento es como que todos se lo queremos echar a Facebook, pero lo que no entendemos es que la efectividad de una gran campaña en Facebook es la efectividad de que todas las piezas hayan funcionado y se hayan posicionado y organizado de una forma correcta, ¿no? Entonces, para que ustedes sepan también, nosotros vamos a designar una persona única solo a bots e email marketing, ¿vale? O sea, eso es una posición nueva, solo que se dedique a eso para todavía reforzar más lo que nosotros venimos haciendo, así que, cuando ustedes dicen, ¿qué estamos haciendo con iOS 14? ¿qué es lo que está haciendo el grupo Convierte Más para ocuparse de esta situación que no la vemos como mal ni mucho menos? Es eso. Ahora, José, ni siquiera te lo pregunté antes, perdóname, igual te pongo aquí en una situación un poco incómoda, pero bueno, el podcast va de ser genuinos, y tú y yo tenemos una hipótesis que venimos hablando de qué es lo que va a pasar con todo iOS 14 y cuál es quizás como que lo que están trabajando, cocinando en el laboratorio secreto de Facebook e Instagram. Dale, compártelo a la gente cuál es nuestra hipótesis porque tú y yo pensamos exactamente igual de cuál es el futuro de todos estos cambios, qué es lo que va a pasar. Bueno, a ver si dentro de un año a lo mejor de repente van a sacar este corte y van a decir, mira, nada de esto pasó o todo pasó, quién sabe. No, pero hay varias cosas que sí que están ocurriendo, y el sector de internet al final, los navegadores se están moviendo hacia una tecnología sin cookies, así que hay que intentar adaptarse y prepararse para un mundo sin cookies cuando los navegadores no puedan utilizar cookies de terceros y entonces hay ciertos cambios y eso lleva a que las conversiones tienen que ocurrir o deberían querer las plataformas que ocurran dentro de la plataforma. ¿Qué quiere decir eso? Pues que Facebook que Instagram lo que van a buscar es que o lo que creemos que van a buscar es que las ventas ocurran más y más y más dentro de su ecosistema. Que Instagram Shopping lo promocionen mucho más para intentar rivalizar con Shopify son cosas que tienen todo el sentido del mundo sobre todo ahora que va a haber más problemas para hacer el tracking de iniciar checkout de añadir el carrito de compras. Todo lo que ocurra dentro de la plataforma va a tener mucho más sentido. así que yo personalmente creo eso eso es algo que sí hemos hablado muchas veces y que todo eso puede ser que ocurra. Fíjense que TikTok está intentando integrarse con Shopify para no tener que hacer el desarrollo de ellos pero Instagram tiene ya lo de shopping y en Facebook también está lo de shopping ¿no? Se puede sincronizar con plataformas de comercio electrónico no te digo que no pero el otro día viendo así como novedades si ustedes quieren estar actualizados todo lo que pasa en Instagram no es solamente ver que hay nuevo en tu cuenta sino puedes seguir la cuenta de Instagram Business la cuenta de Creators también y el otro día así como repasando y poniéndome el día vi como no solamente que Instagram quiere explotar su parte de tienda online no, 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 no sino que ahora quieren que los creadores de contenidos se lleven una comisión de los productos que recomiendan o sea es un híbrido con Amazon o sea como hace Amazon tú compartes tu enlace de afiliado y te llevas un trozo solo que tú imagínate que ahora yo como creador de contenido este micrófono si ustedes preguntan cuál es pues la empresa Shure lo tiene listado y yo lo etiqueto y me llevo una comisión directo por Instagram de las ventas que se hagan de Instagram entonces claro esta es la hipótesis que José y yo tenemos de que todos estos cambios lo único que van a hacer es más robusto a Facebook Instagram y Whatsapp porque al final son de la misma familia son del mismo grupo para hacer más robusta la venta dentro de aplicación y piénsenlo yo en Estados Unidos compro más de tienda de Shopify porque hay un botón que pongo en mi teléfono me llega un mensaje y automáticamente tiene todos mis datos Instagram ya lo tiene cada vez que ustedes se van a registrar un formulario te autorrellena los datos de contacto bueno pues te va a autorrellenar los datos de tu dirección de tu tarjeta de crédito entonces tiene sentido de que toda la magia pase dentro pero bueno así nos despedimos con esta hipótesis seguiremos debatiendo sobre otros temas que ustedes tengan de interés José no sé si la semana que viene te traigo vamos a ver qué es lo que dice la audiencia pero si no pronto volverás una vez más muchas gracias por escuchar Convierte Más con Vilma y nos vemos mañana con más contenido educativo sobre Instagram Facebook redes sociales marketing e internet un abrazo chao 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 chao